¿Alguno les puede extrañar que justo después de unas elecciones y cuando todavía no se ha formado un gobierno y cuando a lo mejor la sombra de una repetición de elecciones esté apareciendo en algunas partes, es cuando surja un nuevo partido político, un partido político que promueve la actitud crítica, el pensamiento crítico como contraposición a todo lo que desde otros grupos políticos consideran que están contando a la ciudadanía mientras se hacen cosas que no se deberían hacer. El nombre de este nuevo partido que se acaba de registrar es Asociación Democrática Ciudadana y estamos hablando de ello porque prácticamente quien lo encabeza es un conocido de todos nosotros de la política aquí en Guadalajara por haber sido el portavoz de Vox en el Ayuntamiento durante la pasada legislatura. Su nombre, ya lo saben, es Antonio de Miguel. Ya le tenemos al otro lado del Zoom. Muy buenos días, Antonio de Miguel. Gracias por acercarse de nuevo. Es la mañana de Guadalajara. Muchas gracias a vosotros. Veo que usted no para. Hay que estar en política, hay que hacer algo, hay que promover lo que decíamos, el pensamiento crítico para que no nos la sigan, como se dice, metiendo doblada, ¿no? Efectivamente, sí. Nos hemos juntado un grupo de personas muy cansados y hartos sobre todo de la manera egoísta en la que actúan los partidos políticos que solo piensan en sus intereses y en sus conveniencias, aunque nos vendan enguentos que se preocupan por nuestra libertad, por nuestra democracia. No es así. Y entonces esas personas cansados de ese control férreo que hay en los partidos políticos, esa endogamia que hay en los partidos políticos, muy cansados del modelo de éxito que siguen los partidos, que son siempre cargos de confianza a dedos, nombramientos a dedos, redes clientelares dentro de los partidos, unas cadenas de favores, pues hartos de ese sistema político y de esa mediocridad, nos hemos juntado y hemos creado, en principio, una asociación, esta asociación democrática ciudadana, que como principal objetivo, José Luis, lo que queremos es articular un proyecto, poco a poco, de regeneración democrática. Creemos que hace falta transformar nuestra democracia y que se abra, sobre todo, a remodelar la Constitución. El sistema electoral, que lo tenemos tan poco maduro y articular un nuevo concepto de libertad, sobre todo dentro de los propios partidos. Estamos hablando de muchas cosas a la vez, son todas muy trascendentes y, claro, normalmente se habla muy poco de cualquiera de ellas porque, claro, no conviene al propio sistema democrático al cual, democrático, por llamarlo de algún lado, al cual favorecen. Estamos hablando de que esto no es una democracia, es una partidocracia, ¿no? Aquí no se busca el interés del ciudadano, sino el interés del partido. ¿Puede ser esto lo que ustedes van promoviendo? O van denunciando, mejor dicho. Sobre todo, lo que queremos es promover la labor crítica de nuestro sistema político actual. Tiene cosas buenas, pero cosas muy malas, muy poco maduras. Hay que promover cambios en la Constitución y, sobre todo, la libertad de pensamiento. Y lo que creemos más urgente es cambiar el sistema electoral español. Creemos que es urgente, lo más proporcional, corregir unos problemas que tiene este sistema de sobrerepresentación de algunas provincias respecto a otras en el Congreso, lo estamos viendo ahora. Y, sobre todo, lo que queremos es meter figuras democráticas y verdaderamente representativas. Por ejemplo, el diputado de distrito, que es una forma de garantizar la representación real de los ciudadanos, en la que los ciudadanos, lo he explicado muchas veces, podamos elegir directamente a nuestros representantes, que no vayamos en unas listas cerradas que lo crea la élite de los partidos. Y así crean las oligarquías que tenemos. Es una oligarquía de partidos. Eso es lo que tenemos, una partidocracia. Y lo que buscamos, sobre todo, es una representación proporcional mixta en la elección de nuestros diputados, que lo están haciendo ya otros países y que nosotros creemos que España, que ya ha madurado y que ya es una sociedad muy madura, necesita una democracia madura y un sistema electoral maduro. Eso es lo que buscamos. Claro, estos cambios los tiene que aprobar, como decíamos, un sistema al cual favorece el que no existan estos cambios. Es una pescadilla que se muere la cola y ¿cómo se le mete mano a esto? Efectivamente, tiene que ser aprobado en ese Congreso de los Diputados. Por eso queremos empezar a presionar a nuestros políticos. Porque hay dos formas de provocar este cambio. Una es que la sociedad civil, nosotros presionemos a nuestros políticos y otra es llegar desde dentro de la política, desde dentro de los propios partidos y que lo hagan. Pero eso es muy paradójico. No lo van a hacer. Como no les presionemos, los partidos políticos están a sus intereses y a sus conveniencias y no van a provocar estos cambios. Y necesitamos ganar en esa representatividad que no la tenemos, en esa proporcionalidad que no la tenemos y sobre todo en controlar a nuestros gobernantes, que seamos nosotros quienes controlamos. Porque hasta ahora trabajan esos diputados, trabajan para las élites de su partido, para el presidente que les señala. Pero si conseguimos con fórmulas democráticas que ya lo tienen países, como he comentado aquí, Inglaterra, Alemania, Francia, ya lo tienen porque son democracias más maduras, nosotros lo que vamos a conseguir es control sobre esos diputados que nos representen a nosotros y no a ese dedo que lo señala en la herida del partido de su presidente y trabajen para nosotros. Y nosotros podamos tener poder de revocatoria sobre ellos que decidamos pues no nos representas y con un porcentaje de un 51% podamos invocarles porque no cumplen con su trabajo y porque no representan a esa circunscripción por la que han sido elegidos. O sea, estaríamos hablando de que no no solo sería votar cada cuatro años, sino si de lo votado cada cuatro años no se cumple, al que lo prometió se le puede poner hepatitas en la calle. Podría ser así, ¿no? Exactamente, que tengamos los ciudadanos poder de revocatoria de podernos juntarnos X ciudadanos la mitad de la circunscripción más uno y decir no nos está representando, está representando al presidente de tu partido, al érito de tu partido, a las conveniencias e intereses de tus partidos, pero no a nuestra circunscripción, no a nuestra, a nuestra zona de España. No nos está representando y está buscando tus propios intereses en esa endogamia de partidos que vives. Es la forma de evitarlo. Ya hay fórmulas democráticas, ya hay fórmulas electorales que ya lo tienen otros países. Nosotros lo que queremos es copiar esas fórmulas de otros países, esa representatividad de otros países, esa democracia interna de otros países y que podamos elegir a nuestros representantes y que no los elijan las élites de los partidos en unas listas cerradas que nos dan y votamos sobre esas listas cerradas que nos dan a Pepito, a Juanito, a Gapito y nos dan esas listas cerradas y esos diputados cerrados. ¿Se podría igualmente decidir sobre a lo mejor los cambios de parecer como lo llaman algunos? Es decir, si se prometió una cosa y después está haciendo la otra, ¿se puede revocar de otro modo no solo a la persona que encabeza esa propuesta sino también la propuesta en sí? Efectivamente, nosotros tendríamos poder de revocatoria en cuanto no asuman para lo que han sido elegidos. Si, por ejemplo, una circunscripción es la zona de la Sierra de Guadalajara, porque ya no serían provinciales, serían por las zonas de España, repartir circunscripciones y no representa los intereses y no defiende la ganadería, la agricultura, los problemas de agua, los problemas de convivencia en esa zona, los problemas educacionales, los problemas sociales, ambientales, pues nosotros podríamos juntarnos como ciudadanos y como tenemos control sobre ese diputado poder revocarle en cuanto no cumpla el programa que nos prometió, que nos dijo que iba a hacer ese diputado, cosa que ahora, unido a la disciplina de voto de partido en lo que intereses nacionales están por encima de intereses locales y regionales, pues lo que provocan es lo que vamos a ver hace nada, lo vamos a ver dentro de muy poco en el Congreso de los Diputados de España. Bueno, ustedes le daban de alta este partido, bueno, registraban este partido, Asociación Democrática Ciudadana, el pasado viernes creo que tenían su primer acto, pero al decir ustedes, bueno, Antonio Miguel es vicesecretario de este partido, pero hay nombres que por lo menos a mí no me suenan mucho del mundo político y por eso prefiero que sea usted quien nos los presente. ¿Quiénes son en definitiva la Asociación Democrática Ciudadana? De momento hemos registrado esta asociación, lo que queremos hacer es una confederación de asociaciones en referencia a este objetivo general que tenemos que no es otro pues la transformación del sistema democrático que tenemos. Tenemos como presidente a Ricardo Morado, Ricardo Morado ya ha estado también en la vida política, es un gran activista gallego y es una persona muy involucrada en los cambios transformacionales de este sistema democrático de esta partidocracia que vivimos. Tenemos a Susana Pastor como vicepresidenta también, muy activista, valenciana y sobre todo muy implicada en los temas sociales de España. Luego tenemos a Joaquín Oliva y Alfonso López, Joaquín Oliva como secretario también ha estado en vida política y Alfonso López con el cargo de tesorero. Casi todos hemos estado en la vida política y conocemos y hablamos a las tiendas, vivencias. Yo, por ejemplo, he vivido y he sufrido esa endogamia política dentro de mi despartido, dentro de Vox y he visto cómo funcionan esos fontaneros de turno, cómo funcionan esas amenazas, cómo cuando tienes un criterio propio, una libertad, pues viene lo antidemocrático de los partidos. Lo he sufrido en mis carnes y sé de lo que hablo porque he sufrido el sistema, ese muro del sistema que tenemos, esa poca libertad interna de los partidos, esas maneras, esas amenazas dentro de mi partido las he sufrido y abro como vivencia, como experiencias vividas ya que al final es lo que cuenta en la vida y lo que no teorizo sobre ello. Lo he vivido durante muchos años en mi partido. Por lo que me está comentando, no es un partido adruso, sino sería, en principio, es una asociación que pretendería confederarse con otras muchas asociaciones que vayan trabajando en la misma línea a nivel nacional y, claro, de ahí a poder optar a unas elecciones generales no sé cuáles serían los pasos o la línea de trabajo de la Asociación Democrática Ciudadana es otra. Efectivamente. Lo primero que queremos hacer es un amalgama, un pegamento que pegue a todas estas asociaciones, a toda esta sociedad civil que está tan descabalgada, tan desunida. Ya se han encargado los partidos políticos de tirar cualquier foco que haya diferente al político, al pensamiento político, a la ideología política, al funcionamiento de los propios partidos políticos y lo que queremos sobre todo es promover la participación ciudadana para que los ciudadanos seamos dueños de nuestro futuro y lo que queremos es promover desde la sociedad civil una democracia real que no hay ni dentro de los partidos, si no hay democracia real dentro de los partidos nunca pueden gobernar en democracia y eso es algo que siempre se lo he dicho a la élite de mi propio partido y lo cuento a la élite de otros partidos y sobre todo en una participación directa de los ciudadanos que nos tienen en cuenta nada más que cada cuatro años para votar a esa lista cerrada que nos viene y sobre todo lo que queremos es atacar esa corrupción política esas conveniencias que siguen y eso es lo que queremos perseguir y poner contarles y cantarles las verdades del barquero que no están acostumbrados nuestras élites políticas a que se lo digan y cuando se lo dices dentro del propio partido ya eres un verso suelto ya no interesas ya eres no les gustas claro es que hay personas que vinimos a la política a transformar este sistema y si estos nuevos partidos no lo quieren hacer pues lo que vamos a hacer es salirnos en primer lugar de esos partidos para atacar el sistema que es lo que queremos que se transforme el sistema político educativo yo mis funciones dentro de la asociación además de esto pues son como dije el lunes son sobre todo desconfianza como han dicho los entes políticos pero sobre todo quiero también defender la libertad en la educación yo busco un modelo educativo que sea más libre en el que no nos roben el sueño a muchos maestros que en ocasiones nos lo reban de ese modelo educativo es un modelo educativo basado en el esfuerzo en el mérito en la capacidad y que se acerque a la educación intelectual y moral y afectiva eso va a ser una de mis tareas dentro de esta asociación y sobre todo defender el mundo rural la dignidad del mundo rural y del sector primario vamos a estar divididos por áreas y yo estas son mis tres grandes banderas por las que siempre he luchado esa transformación de esta partidocracia y de este modelo electoral que vivimos el mundo rural y el sector primario y la libertad en la educación que son los tres temas que hablé este viernes en la presentación y por eso he llegado a esta asociación a recoger mis tres grandes banderas que llevo luchando toda la vida por ellas los partidos políticos las asociaciones tienen una base que es el votante en definitiva pero el votante muchas veces es consciente de la trascendencia que tiene su voto el dar el voto a uno o a otro o es consciente incluso de la poca trascendencia que tiene su opinión una vez que suelta el voto sería necesaria una educación democrática más coherente que la gente supiera en realidad cómo funciona esto de la política pues fíjate yo en mi programa educativo una de las cosas que incorporaba es un área transversal sobre democracia para para educar en democracia y para y para y para dar contenidos sobre cómo funciona nuestra democracia y yo lo que veo es que los ciudadanos tienen tanta desconfianza están tan hartos de los actuales partidos políticos del poder del propio sistema que ya pasan de todo pasan de todo esa desconfianza les hace votar al mal menor al que menos roba al que parece más democrático al que parece que más le representa pero hace flaco favor la sociedad civil tiene que despertar de ese aletargo que vive tiene que quejarse tiene que exigir a máximos no a mínimos y exigir una verdadera democracia que no la tenemos y lo que hace es que ese aletargo pues hace que vote el mal menor y están muy cansados y la sociedad de España lo único que le pasa es que está anestesiada y tiene que salir de esa anestesia para realmente quejarnos y exigir un modelo democrático más maduro como el que ya tiene en otros países claro es que votar al mal menor la consecuencia inmediata es que siguen saliendo legislatura tras legislatura los mismos con más de lo mismo con esa esa partidocracia que aquí se ha descrito y con todos los inconvenientes que eso genera a aquellos que les han dado el voto a lo mejor por no saber exactamente determinados parámetros muy básicos muy simples de cómo funciona el sistema pseudo-democrático aquí en nuestro país por eso a lo mejor el que nos ocupáramos un poquito más de ciertos aspectos de tener en consideración pues esto que decíamos la trascendencia de nuestro voto ¿no? ¿sí? Efectivamente deberíamos estar educados y conocer los modelos educativos de otros países y veríamos que Alemania Inglaterra hay países que tienen unos modelos democráticos bastante más maduros por eso el reto más importante que tenemos es formar educar a la sociedad civil española y transformar ese es el reto más importante que tenemos transformar el modelo que tenemos de democracia que desde mi punto de vista es muy poco madura y que no la imponen los partidos y que no van a querer cambiarla por intereses egoístamente personales y conveniencias y es que este método como he dicho es que carece de representatividad real carece de ejemplaridad no son ejemplar en nuestros políticos carece de transparencia no son transparentes en nuestros políticos ni el modelo de partidos y carece de gobernabilidad y lo estamos viendo en estos días y lo vamos a ver dentro de nada pues aquí estaremos para que si lo vemos como usted dice pues venga usted a comentarnos la jugada y a recordarnos de por qué es tan necesario tener ese pensamiento crítico y no y no comulgar con ruedas de molino porque claro lo que decíamos bueno voto al menor de los males pues se termina convirtiendo a lo largo de los años y a lo largo de las legislaturas en un problema bastante considerable a nivel político Antonio de Miguel muchísimas gracias por estar de nuevo aquí en la mañana de Guadalajara ahora en su cargo de vicesecretario de la asociación democrática ciudadana este proyecto político que acaba de surgir y que nos ha venido aquí a presentar muchas gracias a vosotros también y estaremos luchando por transformar nuestra democracia y hacerla que es muy madura aún muchas gracias José Luis gracias